y vemos heredia bienvenidos de colombia como estas muchas gracias hermano gracias siempre siempre es bueno verte por acá siguiendo los grandes eventos así es vemos vemos un un berlanga yo yo particularmente veo un berlanga diferente de un berlanga un berlanga mentalmente y físicamente diferente por eso estoy hablando contigo a qué se debe eso a ese cambio radical de un berlanga que lo veíamos antes como un niño ahora lo vemos un poquito más maduro el ha madurado más sabe que hay muchas cosas de por medio sabe que tiene un contrato con razón creo que eran por tres peleas y sabe que ahí hay que meter responsabilidad el trabajo físicamente bien trabajo fuerte él estuvo trabajando se puede decir muy profesionalmente él sabe que yo soy de las personas que no me importa quién tú eres si tú no me trabajas yo me levanto y me voy al otro día aquí en este negocio no se puede perder el tiempo más cuando sabemos que en este caso berlanga tiene mucha calidad él va mejorando boxísticamente mucha gente lo critica puesto que si berlanga que si el otro bueno acuérdate que todos vamos mejorando el tiempo nos va puliendo y lo ha hecho muy bien junto junto con el profesor mark que ha estado ahora a cargo de su boxeo que fue el que lo inició y lo dejó y volvieron a regresar y vuelven a trabajar fuerte entonces yo en lo personal en lo físico me siento muy satisfecho trabajo bien ha estado trabajando muy bien con el profe y yo creo que eso es él sabe que esta pelea importante la motivación de un boxeador es demostrarle cuando tienes mucha gente que que muchos suelen ser negativos muchos positivos quieres demostrarles quién es quién y berlanga creo que ahora va madurando como ser humano va madurando como boxeador y yo pienso en la dieta también en base a lo a la señorita tania márquez lo ha llevado bien y se siente muy bien se siente muy contento pero lo veo lo veo muy positivo y sobre todo muy maduro que uno puede estar positivo pero uno no puede dejar de ser maduro es lo veo más maduro en el caso yo nunca me falló trabajamos a ver fuerte a veces jalar la hoja aquí a ti pero siempre hay con mucho respeto tu primer entrenamiento con el primer entrenamiento con él tú crees que la prensa y el fanático boricua tú crees que ha sido injusto con berlanga a veces con el tema ese de que dicen es que berlanga no está listo a mí no me gusta esa palabra que no está listo que no no sé yo pienso el grupo es un siempre ha sido un crítico muy fuerte más que nada contra los boricos el propio borico con borico eso es es increíble pero bueno también vamos a pensar son fans esperan más de de berlanga así como lo hacían con félix verdejo en su momento yo pienso berlanga va creciendo va madurando va cambiando su boxeo de una manera más positiva porque yo lo comentaba a él y siempre se lo dije mira edgar tú no puedes buscar al nocao si tú buscas el nocao te vas a tensar vas a cambiar el plan de trabajo de dos esquinas tú haz tu plan de trabajo y si ves algún opening tú vas a tener la fortaleza la pegada y la velocidad y y y y y y y Gracias.